Hoy en día los iPad ya es que nos sirven para todos, nos los podemos llevar a cualquier sitio con un teclado, una funda teclado o con el Apple Pencil y podemos hacer virguerías con ello y muchas veces nos ahorran tener que llevar pues quizás el MacBook, el ordenador portátil y depender de él que pesa mucho más y un iPad obviamente siempre es muchísimo más liviano. Pues dicho esto también está la cuestión de cómo conectar por ejemplo si necesitamos conectar un disco duro al iPad porque tenemos poca memoria o porque ya sea que trabajamos con archivos pesados, cómo conectar por ejemplo una tarjeta SD o una micro SD como podría ser la que utilizamos en las cámaras, cómo darle batería externa con por ejemplo con esto de aquí o si por ejemplo podemos conectarle un USB pequeñito porque necesitamos tener por ejemplo un teclado inalámbrico o cualquier cosa. Pues bien, hoy os enseñaré cómo conectar todas estas cosas a un iPad de una forma súper fácil y sencilla y os lo explicaré todo como siempre ya lo sabéis. Soy Maya Lenyeo y empezamos vídeo. Muy bien, primero de todo quiero que lo podáis ver bien, ¿de acuerdo? Una de las cosas que yo más utilizo para conectar algo al iPad es sin duda un USB-C a puertos USB-A. Para mí los puertos USB-A a día de hoy me siguen pareciendo indispensables. Dicho esto, cosas que podemos conectar. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente conectar esto aquí, lo vamos a poner aquí y para que lo veáis bien, ¿qué es lo primero que vamos a conectar? Mirad, voy a conectar esto de aquí que ahora vais a ver lo que es. Es un USB-A como podéis ver, lo conecto aquí, voy a ir a notas, voy a poner mi teclado mecánico y por ejemplo puedo escribir todo lo que quiera. Esto en este caso con mi teclado es necesario porque va por USB. También tengo la opción de con un cable simplemente conectarle de USB-C a USB-A. Y en otros casos como el Logitech que os pondré a continuación también tenemos la opción de simplemente no necesitar nada. Os dejaré por supuesto el enlace en la descripción de todo lo que vayamos a utilizar y conectarlo de una forma inalámbricamente totalmente sin necesidad de conectarle nada, ¿de acuerdo? Como veis la rapidez es espectacular y bueno, qué decir de este teclado. Tenéis la review del teclado en el canal. Otra de las cosas que también funciona, por ejemplo, como veis aquí arriba me está subiendo y bajando el volumen, ¿de acuerdo? Con lo cual todas las funciones que tiene este teclado me sirven totalmente para el iPad, como si fuera un ordenador, exactamente igual. Dicho esto, hablando de teclados, vamos a conectar por ejemplo para que veáis en el caso de que quisiéramos conectar uno por USB de toda la vida, ¿de acuerdo? En este caso, como os comentaba antes, en el caso de que yo necesitara, por ejemplo, conectarlo por cable, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer lo mismo con este hub de USB A, voy a conectarlo aquí y en este caso, como veis este es un teclado un poquito especial, voy a escribir exactamente igual, ¿de acuerdo? Pues aquí podéis ver el ejemplo de que exactamente sirve igual con un cable. Muy bien, una vez tenemos estas cosas ya conectadas, si me decís, por ejemplo, Mayalen, quiero conectar una tarjeta de una cámara, porque tengo aquí fotos y las quiero pasar. Pues bien, ¿cómo lo haríamos en este caso? Yo en este caso tengo esto de aquí, que es algo que me compré, creo que me costó como 5 euros, os pondré el enlace en la descripción, que tiene entrada para micro SD y para SD, en este caso, ¿cómo funciona? Por USB A, bueno, tiene dos entradas, USB A y mini HDMI, .3 creo que se dice, ahora no me acuerdo. Dicho esto, simplemente lo pongo así, esto es algo que utilizaba mucho con el Mac Mini, ¿de acuerdo? Y lo mismo haríamos, le pondríamos el USB aquí y ahora ya veréis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a archivos, la carpeta de archivos y aquí ya veréis que pone No Name, ¿de acuerdo? Y aquí yo ya tengo las cosas que tengo en esta tarjeta de memoria, ¿vale? En este caso aquí tengo un archivo, porque a veces lo uso así de USB, me va bien. Muy bien, en el caso de que queramos conectar, por ejemplo, un disco duro. Pues, por ejemplo, un disco duro, en este caso yo utilizo este y en este caso podemos tener que vaya de USB-C a USB-C o en este caso, como el que yo tengo, depende de la velocidad que utilices, también es muy importante escoger el hub suficiente. Si, por ejemplo, quieres trabajar desde el disco duro al iPad y no tener que pasar los archivos al iPad por poca memoria y de aquí utilizarlos, utilizarlos, como por ejemplo, podría ser fotografía o vídeo. Pues bien, vamos a hacer lo mismo, que es conectar esto de aquí y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a archivos, vamos a ir, en este caso, aquí, portable SSD y ya veis que, por ejemplo, ya tengo aquí todas las cosas, por ejemplo, las cosas que tengo, los vídeos que tengo de YouTube guardados, etcétera, etcétera. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, como veis, incluso puedo yo ver, por ejemplo, el vídeo, ¿vale? Vídeos que tengo. ¿Veis? Que tampoco tienes que no está protegida contra el polvo y el agua. ¿De acuerdo? ¿Veis? Lo puedo ver perfectamente. En el caso de que quisiera trabajar con él, pues entonces lo que tendría que hacer es, básicamente, coger la aplicación que necesitara, si, por ejemplo, fuera de fotos, de fotos o lo que fuera y, por ejemplo, si tuviera Lightroom abierto, ¿de acuerdo? Tuviera Lightroom abierto, que es un editor de fotos, en este caso, por ejemplo, poner, pues, esto justo aquí al lado y desde aquí yo ya, por ejemplo, seleccionar lo que quisiera y llevármelo a donde lo quisiera llevar, ¿de acuerdo? Esa es la forma, pues, realmente más fácil y rápida a la hora de utilizar un disco duro externo. La batería externa para mí es algo esencial a la hora de tener productos electrónicos, ya sea si tienes un iPhone o si tienes un iPad. En este caso yo tengo esta, que a veces la llevo con la gomita porque la llevo con el iPhone y aquí lo tenemos con USB-C, en este caso pondría aquí esto y ya veis que al momento me ha salido ya el iconito de que se está cargando y está cargando el iPad, con lo cual es algo que para mí pesa poco, llevas mucha batería encima, la verdad, los tenéis de 3.000, 4.000 miliamperios y no lleváis casi nada de peso y para mí es algo esencial en la mochila y de verdad os lo digo que es esencial porque cuando lo he tenido en falta lo he notado mucho, sobre todo con el iPhone o si me llevo el iPad, como digo, fuera de casa porque nunca sabes dónde vas a encontrar un enchufe por mucho cable que lleves encima. Por supuesto os dejaré algunas recomendaciones debajo en la descripción del canal. Y bien, ¿qué más cosas podemos conectar? Pues por ejemplo, imaginaros que tenemos un podcast, como es en mi caso que el podcast se llama Con My Allen Yeo y por ejemplo yo tengo este micrófono que es el que utilizo para hacer podcast, este micrófono también los utilizo en todos los sábados que hago directos en el canal de YouTube para quien no lo sepa, pues también lo podría conectar, ¿por qué? Porque va con USB, en este caso aquí ya abriría la aplicación que tuviera que abrir para hacer, por ejemplo, vamos a poner notas de voz y en este caso pues por ejemplo le podría dar a grabar y ya me estaría grabando. Como veis si yo me alejo y me llevo el micro sigue grabando igual y si me lo alejo, pues como veis lo que me está cogiendo es el micrófono, ¿lo veis verdad? Que estoy lejos y ahora me lo acerco y estoy cerca. Con lo cual si por ejemplo quisiera hacer un podcast, por ejemplo, cualquier cosita con un micrófono externo obviamente no hace falta que sea tan grande como esto si estás viajando, pero si tienes uno pequeñito será perfecto para ello y como ya veis se está grabando perfectamente aquí simplemente en una nota de voz no me ha hecho falta coger ninguna aplicación externa ni nada, simplemente lo he conectado por USB-A y ya está. Dicho esto, este sería un poquito el resumen, un resumen rápido de cómo podéis utilizar vuestro iPad si realmente creéis que hay mucha gente que no sabe que se pueden conectar muchas cosas a día de hoy al iPad y que las acepta por supuesto, por una cosa es conectarlas y que las otras las acepte, pero con diferentes hub, por ejemplo si necesitáis también unos auriculares, por ejemplo, conectarle unos auriculares que sean por cable también tenéis vuestro hub, también tenéis y tampoco hace falta que sean oficiales de Apple hay muy buenas marcas que también os dejaré por aquí por la descripción marcas que yo recomiendo y hubs que yo recomiendo que tienen una velocidad suficiente y una durabilidad suficiente como para poderle conectar diferentes cosas y por supuesto hay de todo, incluso ya os digo de Jack o por ejemplo podríamos tener directamente el internet por cable incluso por ejemplo podemos poner uno con HDMI y de esa forma conectar por ejemplo una pantalla externa y utilizar tu iPad con una pantalla grande, o sea que hay infinidad de posibilidades y puedes convertir perfectamente tu iPad en un ordenador en el caso de que ya sea que necesites llevarte poca cosa para viajar o que en casa simplemente digas pues que es que con esto ya es suficiente me pongo una pantalla en casa, me pongo un teclado y ya está y por supuesto os dejaré aquí algunos vídeos que te van a interesar y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao